Continuamos ahora con la fase de ideación del proceso de SciThinking. Aquí en esta fase es donde vamos a empezar a construir las posibles o identificar las posibles soluciones a nuestro reto. En esta fase debemos de centrarnos en buscar el mayor número de soluciones posible. Cualquier idea para poder dar respuesta a las preguntas de la fase anterior es importante. De preferencia hay que tratar de considerar cualquier solución posible, por más alocada que parezca. Recordemos que el proceso de SciThinking busca utilizar la tecnología actual para poder construir esa solución. Si se nos ocurren ideas del tipo, vamos pensando al día de hoy, vamos a emplear una solución basada en realidad virtual para que los alumnos puedan estar inmersos en un análisis de datos, donde puedan tocar los números y analizarlos, es válido. O sea, después, cuando sigamos adelante, validaremos o discriminaremos qué posible solución es factible y cuál no. Aquí también es importante la fase de ideación, siempre trabajarla en equipo. De hecho, todo el proceso de SciThinking es muy importante hacerlo en equipo. Sobre todo en la fase de ideación debemos de generar todas las ideas posibles, como ya mencioné, como por ejemplo con la técnica de lluvia de ideas, donde cada uno de los participantes del equipo toma un trozo de papel como una nota adhesiva o en una pizarra va anotando aquellas ideas que tiene. La idea de usar estas notas adhesivas, a mí me encanta porque, por ejemplo, cada persona, yo lo que suelo hacer en la sesión de lluvia de ideas es pongo un cronómetro de 5 minutos por cada una de las preguntas que se definió en la fase anterior. Y durante 5 minutos, todos los participantes nos dedicamos a poner en una notita. El tamaño de la nota adhesiva estándar es magnífico porque también evitamos alargarnos demasiado en la idea o enrollarnos tanto que nos quedamos atascados en una idea. Entonces, durante 5 minutos, cada persona va poniendo una posible solución, un esbozo de la solución en la idea, en la notita adhesiva, pone una, pone otra, pone otra, al cabo de los 5 minutos las guarda. Y así, ¿no? Hasta que respondemos todas las preguntas. Una vez que terminamos de aportar ideas, cada quien hacemos una ronda de agrupación de ideas similares, donde empieza una persona, pone sus notas adhesivas en una pared o en una pizarra y luego la siguiente persona se acerca e identifica si alguna de las ideas que esta persona tiene es similar a las que la persona anterior ya puso. Y así van pasando uno tras otro de tal forma que al final se crean esos grupos o clústeres de ideas similares. De esta forma, estamos en equipo buscando el mayor número de soluciones posibles para afrontar un reto. Entonces, esta es la fase de ideación. Búsqueda de ideas, de soluciones, plantear posibles salidas para salvar o para dar respuesta al reto que nos hemos propuesto. Hasta aquí, la fase de ideación.